Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. El Espíritu Santo Uno de mis grandes problemas es que suelo dejar encendidas las luces de mi vehículo. A veces, alguien me lo advierte y las apago. Pero una vez, nadie me avisó y se descargó la batería. Para colmo, ese día salí muy tarde de la oficina y todos mis compañeros ya se habían marchado. Afortunadamente, el seguro de mi auto incluye asistencia a las 24 horas del día, así que llamé a la compañía y me enviaron un mecánico para que resolviera mi problema. Yo contaba con una póliza que me brindaba asistencia a las 24 horas del día los 7 días de la semana. Estaba seguro de que mi seguro nunca me dejaría solo, valga la redundancia. Antes de irse al cielo, Jesús les aseguró a sus discípulos que no les dejaría huérfanos, pues con ellos estaría siempre el Espíritu Santo, el Defensor. La palabra griega traducida como Defensor o Consolador es Paráclito, un vocablo compuesto de Pará que significa alado, y Clito, uno que es llamado. Literalmente significa uno que es llamado para estar alado. En el mundo grecorromano, cuando un soldado estaba herido, se le asignaba un compañero, un Paráclito, para que estuviera a su lado siempre. También el Paráclito hacía referencia al líder que infundía nuevas fuerzas a sus tropas. Finalmente, esto es lo que hace el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Nuestro Defensor es el fiel amigo que se mantiene junto a nosotros, aun cuando nuestra vida es un completo desastre. Es el único capaz de ayudarnos a salir del atolladero en el que nos hemos metido. Evidentemente, para que el Espíritu pueda ejercer las funciones del Paráclito, no puede ser un ser indefinido o impersonal. Como dijo Pablo de Samotrasia en el siglo III, sino que ha de ser una persona real y correcta. El Espíritu tiene entendimiento, voluntad, poder y capacidad de amar. Esto solo lo hace una persona. Querido joven, Dios nunca nos deja ni nos va a dejar. Él manda siempre al Espíritu Santo para que esté a nuestro lado y en Él podemos confiar. ¿Qué te parece si hoy compartimos este devocional con el hashtag? Ven Espíritu Santo Y antes de despedirnos, hoy tenemos un ramillete hermoso de cumpleaños a los cuales quiero saludar. Empiezo con Noé Baños que se encuentra en Cusco, Perú, de parte de toda su familia. Así también, Erli Estupiñán, él se encuentra en Antoquia, Colombia. Y de parte de su esposo, el pastor Mauro Usaquene y sus hijos Manuel y Luis Daniel, le mandan un saludo. A nuestro querido amigo Enoco Moisés Cajacruz, que se encuentra en Madrid, España, lo saludan sus padres David y Carolina. Meraría Escalante Zamora se encuentra también de cumpleaños y sus queridos padres le mandan un abrazo. A nuestro querido amigo Felipe Sánchez, lo saluda su hermana Fernanda Escobar. Y la lista continúa. Yomaira Guerrero, que se encuentra en Parranquilla, Colombia, de parte de sus hijas Wendy y Kelly Hurtado y su querido nieto Santiago David. Y por último, saludamos a Meraría Escalante Zamora, que se encuentra en Pachuca, México, de parte de sus padres. Un feliz cumpleaños para cada uno de ustedes, que Dios pueda envolverlos con su santo amor y que nunca olvidemos que gracias a él hoy podemos gozar de vida. Y a todos mis amigos, mañana los espero una vez más. Juntos estudiaremos la santa palabra de Dios a través de la devoción matutina para jóvenes. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos